Nuestros periodistas serios desconfían del intento de asesinato contra Cristina y descubren un sinfín de elementos sospechosos que alertan su instinto de sabuesos y auxiliares de fiscalía. Es todo muy raro, repiten en Prime Time. Es cierto que no existiendo ni un comando venezolano iraní con adiestramiento cubano que huyó por la rejilla del baño de Nisman, ni un testigo oportuno que escuchó algo en un bar, ni tampoco unos cuadernos quemados y luego desquemados, la historia del atentado resulta inverosímil.